La Escuela de Música ha sido el lugar escogido para la presentación de la campaña Mojaté, una iniciativa puesta en marcha por Cruz Roja en colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, con el objetivo de hacer un llamamiento de urgencia a la ciudadanía y conseguir que 22 menores en situación de vulnerabilidad puedan ser acogidos de manera temporal por familias almerienses. 22 menores que están en centros de acogida y que necesitan una familia en la que estar y en la que ser cuidados de una manera familiar, que estén en una familia y que los acoja y que superen el mal trago de haber sido separados de sus progenitores. Están atendiendo en torno a 140, 150 menores y como ha dicho Antonio, el delegado, deberíamos de conseguir en breve plazo unas 20 familias más. Y por supuesto que el Ayuntamiento de Almería tiene que estar presente para difundir y lógicamente para conseguir ese objetivo que tenemos de familia en el régimen de acogida. Un programa de acogimiento que supone una forma de cuidado alternativo y que permite a niños y niñas que se encuentran separados de sus progenitores crecer en un ambiente familiar estable durante un tiempo determinado. Para muchos la experiencia ha sido tan buena que no solo repiten cada año, sino que recomiendan ser familia de acogida. Recomiendo sin duda, yo siempre digo lo mismo, hablamos del acogimiento, es que yo no lo conozco, ahora que lo conozco me da miedo, pero si de verdad la gente supiera lo que se vive, lo que se disfrute, cómo se siente y el crecimiento personal y familiar, no habría menores esperando familia, habría familia esperando menores. Todos en casa nos implicamos, yo vivo con mis tres hijos que son adolescentes, ellos también se implican muchísimo en el cuidado, en la atención al peque que viene a casa y la verdad es que lo vivimos con mucha ilusión, vivimos mucho el día a día porque como es una situación transitoria para él, pues entonces lo que hacemos es aprovechar cada día, cuidarlo, que se siente confiado, que se siente protegido, que es lo más importante y así nos va, ese es nuestro día a día. Con esta campaña un ejército de patitos ha inundado la entrada de este centro en busca de familias que quieran implicarse y decidan acoger en sus hogares a niños y niñas que lo necesitan.